Hola, te saluda tu amigo Mauricio Pérez, periodista católico, en una transmisión especial que tiene el propósito de poner a tu consideración el documento que ha enviado la Santa Sede a los obispos a través de los diferentes nuncios apostólicos, un documento en el que la Secretaría de Estado aclara acerca de las palabras que el Papa Francisco ha pronunciado en estas entrevistas que han sido presentados algunos fragmentos en el documental reciente Francesco. Como sabes, los nuncios apostólicos son los equivalentes a los embajadores, son delegados que representan al Papa ante los gobiernos de los diferentes países y es así que tenemos la publicación que ha hecho en su Facebook, Monseñor Franco Coppola, que es el nuncio apostólico para México. Él ha publicado ya en su Facebook esta documentación, este comunicado, para entender algunas expresiones del Papa en el documental Francesco. Te lo leo tal cual lo ha publicado Monseñor Franco Coppola. Algunas afirmaciones contenidas en el documental Francisco del guionista Evgeny Afinejovsky han suscitado en días pasados diversas reacciones e interpretaciones. Se ofrecen por tanto algunos elementos útiles con el deseo de favorecer una adecuada comprensión de las palabras del Santo Padre. Hace más de un año, durante una entrevista, el Papa Francisco respondió a dos preguntas distintas en dos momentos diferentes que en el mencionado documental fueron editadas y publicadas como una sola respuesta sin la debida contextualización, lo cual ha generado confusión. El Santo Padre había hecho en primer lugar una referencia pastoral acerca de la necesidad que en el seno de la familia el hijo o la hija con orientación homosexual nunca sean discriminados. A ello se refieren las palabras, las personas homosexuales tienen derecho a estar en familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie ni hacerle la vida imposible por eso. El siguiente párrafo de la exhortación apostólica post-sinodal sobre el amor en la familia, Amoris Laetitia, de 2016, puede iluminar tales expresiones. Dice el Papa, con los padres sinodales he tomado en consideración la situación de las familias que viven la experiencia de tener en su seno a personas con tendencias homosexuales. Una experiencia nada fácil ni para los padres ni para sus hijos. Por eso deseamos ante todo reiterar que toda persona, independientemente de su tendencia sexual, ha de ser respetada en su dignidad y acogida con respeto, procurando evitar todo signo de discriminación injusta y particularmente cualquier forma de agresión y violencia. Por lo que se refiere a las familias, se trata por su parte de asegurar un respetuoso acompañamiento, con el fin de que aquellos que manifiestan una tendencia homosexual puedan contar con la ayuda necesaria para comprender y realizar plenamente la voluntad de Dios en su vida. Continúa el comunicado de la Santa Sede. Una pregunta sucesiva de la entrevista era en cambio inherente a una ley local de hace 10 años en Argentina sobre los matrimonios igualitarios de parejas del mismo sexo y a la oposición del entonces arzobispo de Buenos Aires al respecto. A este propósito, el Papa Francisco ha afirmado que es una incongruencia hablar de matrimonio homosexual, agregando que en ese mismo contexto había hablado del derecho de estas personas a tener cierta cobertura legal. Citando al Papa, entre comillas, lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo defendí eso. Se cierran las comillas de la cita al Papa. El Santo Padre se había expresado así durante una entrevista del 2014. Nuevamente se abren comillas para citar al Papa. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Los estados laicos quieren justificar las uniones civiles para regular diversas situaciones de convivencia movidos por la exigencia de regular aspectos económicos entre las personas, como por ejemplo asegurar la asistencia sanitaria. Se trata de pactos de convivencia de diferente naturaleza, de los cuales no sabría dar un elenco de las distintas formas. Es necesario ver los diversos casos y evaluarlos en su variedad. Se cierran las comillas y termina la cita al Santo Padre. Termina el comunicado diciendo, por tanto es evidente que el Papa Francisco se ha referido a determinadas disposiciones estatales, no ciertamente a la doctrina de la Iglesia, numerosas veces reafirmada en el curso de los años. Termina así este comunicado, es así como lo ha documentado y publicado Monseñor Franco Coppola, nuncio del Vaticano ante México, un comunicado que, como te digo, ha emitido la Secretaría de Estado del Vaticano, lo ha emitido a todos los nuncios para que a su vez lo hagan del conocimiento de los diferentes obispos, para entender algunas expresiones del Papa en el documental Francisco. Lo que pretende este comunicado pues es poner en contexto de dónde fueron tomadas las palabras del Santo Padre, a qué se refería en concreto cuando las pronunció y el sentido que le quiso dar el productor de este documental Francesco, el cineasta Evgeny Afinayovsky, ¿verdad? Se escribe Afinayovsky, pero se pronuncia Afinayovsky. Y bueno, pues queda claro, la doctrina de la Iglesia al respecto del matrimonio, la doctrina de la Iglesia también al respecto del trato a las personas con una tendencia homosexual, permanece inalterada. Esto es información de última hora. He querido compartir contigo cuanto antes, dada su relevancia y dado también el interés que toda esta información ha generado. Gracias por el favor de tu atención. ¡Apasiónate por nuestra gente!